Los chiquillos nos apagan, vámonos para allá Y yo para allá Oye, la otra gata sabe a dónde Y arriba las chicas del coro Y arriba los pinches ratos perrones y de allá Y un saludito a toda la raza preciente Long Beach in the Hell Long Beach in the Hell Y arriba los pinches ratos perrones y de allá Y donde se pierden los seres más despreciados Y arriba los pinches ratos perrones y de allá Y donde se pierden los seres más despreciados ¡Lo sé! ¡Madre Greciano! Me voy a llorar al desfierro de los olvidados Donde se pierde, no seré tan despreciado Y tú no supiste quererme, por eso voy a perderme Y tú pierdaste mis corazones, así despreciado Y tú viste por mí ¡Ay, cielo, blanco! Y tú no supiste quererme, por eso voy a llorar al desfierro de los olvidados ¡Ay, de maldad! Un castigo es para la venganza Para que ruedas, querida, sin esperanza Y después te mando a la muerte Para que vengas a verme ¡Adiós! ¡Adiós! Y borrando tu pecado Nos cuente pa' siempre, pa' siempre, mujer ¡Ay, de maldad!